Hola, muy buenas a todos, soy Niper y me notaréis un poquito apagado, pero es que es la tercera vez que estoy grabando esto y el directo este va a durar como, bueno, el directo, el vídeo en sí de mi participación en el SVO pues son muchas partidas y son como una hora cuarenta, una hora cincuenta lo que va a durar la totalidad del vídeo así que vamos a intentar hacerlo un poquito así más rápido porque en realidad me está fallando bastante y, a ver, os quiero enseñar mi participación más que nada porque me ha salido bastante bien en el torneo de SVO de este mes casi he quedado en el top 8 y aunque he cometido muchos errores y por eso me gustaría que a medida que vayas viendo el vídeo los errores me los remarquéis, así que también vosotros podréis aprender conmigo es muy importante aprender de los grandes errores que uno comete y los pequeños también para poder mejorar como jugador así que aquí vais a tener el vídeo íntegro sin comentarlo yo, más que nada porque es una hora cuarenta y no tengo cuerpo para comentar una hora cuarenta por tercera vez así que sin más dilación voy a quitar la cámara, voy a quitar el micrófono, encender el ventilador para que el ordenador no explote y a disfrutar de los mazos, recordad, todos los mazos que vais a ver aquí van a estar en un excel de estos online en la descripción tanto mis mazos como los mazos de todos mis rivales, así que podéis consultarlos a medida que vayáis viendo el vídeo o podéis utilizarlo como una especie de tier list, no sé, voy a tratarle el uso que queráis y sobre todo me gustaría eso, que participéis en los comentarios a ver dónde me he equivocado yo porque hay un misletal un poquito grave y a ver si lo localizáis y ahora sin más dilación os mostraré los mazos y ya quitaré la webcam aquí están los mazos con los que participé este mes como podéis ver son estas tres clases, tenemos la de Nigromante que fue bastante baneada, todo se ha dicho, Nigromante y Rúnico fueron los mazos que me banearon el de Dracónico nunca me lo banearon y me resultaron bien todos, el Dracónico es el que más me costó saber jugar porque no puede entrenarlo lo suficiente desde el torneo pero son mazos que tienen un sin tríngule porque hay jugadas que hay que pensar mucho qué puedes hacer, el turno es ilimitado y tienes muchas cosas que hacer por turno y pensar de aquí a dos turnos en adelante prácticamente en todas las ocasiones pero ya os digo, son mazos que si llegáis a aprender a jugarlos le podéis sacar mucho partido y pueden ser extrapolables a lo que es las partidas clasificatorias normales tú contra todo el mundo sí, pero recordad que estos mazos están pensados para un torneo así que si queréis hacer alguna modificación obviamente ser libres de ello porque tenéis que acomodar el mazo a vosotros mismos y ahora sin más dilación ya quito la webcam y os dejo con las repeticiones hasta luego hasta ahora si he dicho, hasta ahora porque vais a estar una hora cuarenta pegados a la pantalla jajaja no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.